La bronca de Froilán en el AVE con un dirigente del PCE cuando se reía de la peleita de las reinas Froilán de Marichalar viajó el pasado domingo 8 de abril a Málaga. Lo hizo unas horas después de visitar a su abuelo, el rey Juan Carlos, 80, en el Hospital de la Moraleja tras su operación quirúrgica de la rodilla derecha. Felipe Froilán tomó el AVE de las 18.30 horas, allí coincidió con Ernesto Alba, Eduardo Zorrilla, Remedios Ramos y Antonia Deceo con quienes mantuvo un tenso enfrentamiento. . Ha sido el propio Ernesto Alba, secretario general de Partido Comunista de Andalucía, quien ha relatado el episodio a través de su Twitter. Según ha relatado, él y sus compañeros comenzaron a bromear sobre el vídeo viral de las reinas Leticia, 45, y Sofía, 79, y el efecto mediático que ha tenido. . Ante estas bromas, Froilán espetó que asco. . Remedios Ramos, miembro de Izquierda Unida, le preguntó qué es lo que le daba asco. . Vosotros me dais asco, respondió él según el relato de Alba. . Yo me vuelvo y le contesto, ¿qué te ocurre? ¿Algún problema? Y nos contesta, ¿qué os pasa a vosotros con esa risita que tenéis? Ha explicado Ernesto Alba en su cuenta de Twitter. . Según la versión del dirigente comunista, él y sus acompañantes decidieron no entrar en la discusión. . No teníamos ganas de problemas con alguien que de pronto empieza a insultarnos, cuenta Alba. . . Afirma que el sobrino del rey Felipe V, 50, no cesó en ese momento y continuó insultándoles. . Lo escuchábamos detrás nuestra diciendo, hijos de. . . Daes asco, todo era un tono provocador y chulesco, lo observábamos nervioso y hablando por teléfono decía, estos son unos flojos, afirma. Aunque el mismo Ernesto Alba explica que no tiene ninguna prueba fotográfica de aquel momento si cuenta con la confirmación de sus cuatro compañeros que según explica vivieron la bronca con Foylan. . 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 ¡Gracias!